No se han equivocado de canal, este que ven es un capítulo de la quinta temporada de una conocidísima comedia estadounidense, Modern Family. Uno de sus protagonistas, el joven Luke Dunphy, luce una camiseta de color salmón. Aunque así a simple vista en el transcurso de esta escena es difícil de ver, el diseño de esa camiseta pertenece a un gallego. Él respondió hace un par de años a un llamamiento de una firma de Volcom Clothing. Buscaban nuevas ideas y así es como su talento llegó a esta multipremiada serie. No ha sido la única, hace muy poco veíamos otro de sus diseños en otra producción de ficción llamada Silicon Valley. Aunque no lo parezca la presencia de los diseños de un gallego en estas grandes series es solo uno de sus éxitos. Su relación con Los Ángeles es más que intensa, en unos meses va a participar en una exposición colectiva de la galería Think Tank. Alberto Santos o Ash Santos, como es más conocido en el mundo del arte, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé si esto de las camisetas en series como Modern Family o Silicon Valley supone un gran salto para un artista, para un diseñador, o es una anécdota de la que nos hacemos más secos los medios. Bueno, la verdad es que siempre sienta bien que hagan caso a uno, ya sea en los medios, a nivel local o nacional, o en las series de televisión internacionales. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque una firma de moda pide nuevos talentos, nuevos diseños. ¿Cómo llegaste tú a participar, a poner tu creatividad en esas prendas? Bueno, pues hace unos años me enteré de que esta firma, de que Volcom, buscaba talentos, tenía una serie de piezas, de ropa, de diseños, que se llamaba Feature Artists. Y en ella daban la oportunidad tanto a creadores emergentes como consagrados de mostrar sus obras. Entonces, al saberlo, envié una serie de ilustraciones allí a Costa Mesa, California, y tuve la suerte de que un día tuve un e-mail que me comunicaban que uno de mis diseños había sido escogido para una de sus camisetas. Desde entonces, pues seguí participando periódicamente, siendo constante, enviando más diseños mensualmente, hasta llegar a hacer unos, creo que nueve proyectos con ellos. ¿Y ha seguido el rastro de cómo se han comercializado, si se han comercializado mucho estas camisetas? Pues sí, la verdad es que sí, porque uno es curioso, ¿no? Y de vez en cuando, pues buscaba, buscaba un poco para ver si había alguna referencia en alguna parte sobre las camisetas. Encontré, bueno, aparte de saber que se comercializaban a nivel global, pues en todo el mundo, ¿no? Normalmente Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, pues también veía, pues distintos medios, ¿no? Y también por medio de gente que de vez en cuando avistaba alguna, como es el caso de la camiseta de Mother Family. Claro, yo no sé si esto es lo típico que te lo dice más la gente, porque entiendo que uno no sabe en realidad si en el vestuario de una serie va a estar una de sus prendas, de sus diseños, ¿no? No, de hecho yo creo que ni en la propia marca lo saben muchas veces, porque trabajan con un volumen de producción enorme, ¿no? Cada temporada. Entonces puede suceder, hombre. Otros artistas que han participado también dentro de esta línea, ¿no? De la que os hablaba, pues han tenido la suerte de que también han aparecido, ¿no? Prendas suyas en, pues en televisión o en Instagram de gente, por ejemplo, es el caso de Kid Creature, Calvin Saxton, que es un chaval que cuando lo conocí tenía 11 años, nada más, y una de sus camisetas pues la llevaba Jack Black en un late night y unos calcetines suyos los tenía Snoop Dogg. Entonces tarde o temprano pues tendría que suceder, ¿no? También conmigo. Hay que decir que solo una parte de tu talento, que es el que tiene que ver con el diseño, también está volcado en una marca gallega, ¿no? ¿Qué marca es? Sí, bueno, Mandacaru. Soy uno de los dos directores creativos. Se trata de una firma de moda ecológica basada en Pontevedra. La llevan desde el año 2006 trabajando. Fueron uno de los pioneros en esto en España y, bueno, hace poco quisieron dar un lavado de cara, ¿no? A la imagen de la marca. Nos llamaron a mí y a Iván R. Que pusiéramos un poco nuestro estilo, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas al servicio de Mandacaru. Oye, Alberto, me soplan mis compañeros de La Voz que, además de diseñador, eres dibujante de cómics, músico, compositor, grafitero, profesor. ¿Esto qué es? ¿Como ser el artista total o uno puede desarrollar todas estas disciplinas? Bueno, yo creo que, ante todo, soy inquieto, ¿no? Y me gusta hacer muchas cosas. Me gusta estar ocupado, aunque no lo parezca muchas veces, pero sí, suelo estar ocupado, ya sea pensando en el siguiente proyecto en el que voy a trabajar o haciéndolo directamente. Estudio también. Soy profesor ahora mismo en el Colegio Divino Salvador de Corusio. Y, bueno, toco en Los Fritzels, que es una banda obra con la que llevo desde el año 2010, que nació como un proyecto de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Y, bueno, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Están todas conectadas. Ahora mismo, por ejemplo, decía que estudio, estoy estudiando magisterio aquí en Vigo, en CEU. Y, bueno, yo creo que también abre otra forma de ver las cosas, ampliar las miras, ver todo desde otra perspectiva, más cercana también a la educación. Mis piezas últimamente han ido virando hacia, bueno, ese camino en el que la gente también participa, o aprende quizá algo más de ellas, en vez de ser solo un monólogo del artista hacia el público. En este momento, parte de tu energía está depositada en un objetivo, que es Los Ángeles, una galería llamada Think Tank, que es el mayor espacio expositivo independiente de esa ciudad. Y nos puedes explicar, tenemos imágenes de este, se llama The L.A. Track, ¿no? Como las vamos a ver, nos puedes explicar qué es, porque en esto tiene que ver el sonido, un circuito, un coche... Mejor explícanoslo tú. Sí. Bueno, pues The L.A. Track es un encargo de esta galería, de Jacob Patterson, que es el encargado de Think Tank Gallery, y bueno, se trata de una instalación sonora en la que utilizo materiales reciclados, principalmente cartón, una serie de micrófonos, micrófonos de contacto, que funcionan solo en contacto con una superficie, es decir, no cogen las vibraciones que se transmiten por el aire. Además, un coche... Unos pedales de efectos, de guitarra y bajo, y un amplificador. Juego un poco The L.A. Track con la polisemia del término track en inglés, ¿no? Que por un lado hace referencia, pues tanto a las pistas de audio como a los circuitos. Es una ciudad, Los Ángeles, en la que se inspira esta pieza, en la que, bueno, la mayoría de los desplazamientos se realizan por carretera, ¿no? Por esas grandes autovías que tiene. Y bueno, un poco parte de eso, de la necesidad, por un lado, de juntar todas las disciplinas en las que trabajo, en una. Por otro lado, pues trabajar también con materiales reciclados, que es algo que me interesa mucho, sobre todo desde que estoy trabajando, ¿no? Con Mandacarú. Por otro lado, también tiene el componente de que el público es indispensable, ¿no? Para el correcto desarrollo de la propuesta, ya que el coche, pues, teledirigido solo funciona cuando alguien lo está manejando y está accionando los distintos pedales, ¿no? Este coche circula por este circuito, por el track, y va produciendo una serie de sonidos que se transmiten a estos pedales y de los pedales al amplificador, con lo que interviene el espacio a varios niveles, ¿no? A un nivel físico y también a un nivel sonoro. ¿Hay que estar en Los Ángeles o es muy importante estar allí para estar en la brecha? ¿Se hacen muchos contactos? Bueno, yo desde que tengo relación con esa ciudad, pues la verdad es que sí, conoces a mucha gente interesante. De hecho, bueno, me viene, no sé, me viene a la mente ahora mismo algunos nombres, ¿no? Gente que ha pasado por esa galería, como son Mark Riden, el que vea, por ejemplo, el, no sé, programas que han estado de tanta actualidad últimamente como Alaska y Mario, sabrán que, bueno, que su salón lo tienen repleto de cuadros de Mark Riden, con lo cual es lo más de lo más, ¿no? Por aquí también Kat Von D, la tatuadora de L.A. Inc., también ha participado en una exposición, bueno, han tenido ahora mismo una exposición que se llama Break Bread L.A., en la que intervinieron toda la galería como si fuera un pastel gigante y que tuvo incluso, pues, un show del Circo del Sol, ¿no? Zumanity, exclusivo para la galería. Entonces vas conociendo mucha gente. Luego, a través de Volcom, pues, los directores de arte son gente que se relacionaba, pues, con Dave Grohl. Puedo decir que, por ejemplo, Dave Grohl tiene una camiseta de Volcom y yo tengo 6, 7, 8. Entonces, son cosas impensables, ¿no? No te encuentras, pues, yo que sé, a Tony Hawk en Porriño, normalmente, o no te encuentras a... puede pasar, pero no es lo habitual. Hay que estar en la brecha. Hablabas de la importancia del sonido en ese de L.A. Track. Tienes otro proyecto que quiero que nos expliques que se llama Guitar Paintings. ¿Qué significa? Porque el sonido, evidentemente, ya lo dice lo de las guitarras, ¿no? Claro. Bien, pues, Guitar Paintings es otra pieza. Esta es del año 2010, cuando estaba todavía en la Facultad de Bellas Artes. Y viene de una propuesta, ¿no?, que nos hicieron en su momento, que era, bueno, prescindir un poco de los útiles habituales de pintura. Pintar, pero sin pintar, ¿no? Como se pinta de la forma tradicional, es decir, escapar un poco. Yo que hacía en su momento, pues, estaba dentro del cómic, ¿no? Pues, escapar un poco del pincel, la tinta, la plumilla, el rotting, o de la pintura o el graffiti, escapar un poco también de lo que son los sprays, ¿no? Y yo, como, bueno, como tocó la guitarra, pues, dentro de los múltiples ensayos, ¿no?, que hacía, pues, me di cuenta de que esas vibraciones de la guitarra también se transmitían a otros elementos que había en la sala de ensayo, como podía ser la caja de la batería. Ponías una baqueta encima, ponías una púa, y al tocar la guitarra esta vibraba y se desplazaba. De ahí a llegar a la conclusión de que tenía que poner un cepillo encima del amplificador con tinta, ¿no?, y algún soporte sobre el que pintar, pues, había un paso. Guitar Paintings, pues, el nombre también es un poco una referencia al action painting, ¿no?, la acción de pintar. De, bueno, de todos estos artistas americanos, bueno, quizá del mayor exponente era Jackson Pollock en su momento, pues, tiene un poco de esto, ¿no? También tiene un punto de teledirigido, como la última pieza en la que estoy trabajando, que viene también de esa necesidad de trabajar a distancia, ¿no?, como que parece que todo lo que estoy haciendo últimamente está, pues, dislocado. Oye, Alberto, somos muy tiranos los que no pertenecemos al mundo del arte con artistas como tú, en el sentido de que te han llegado muchos comentarios o despreciamos este tipo de arte, es decir, siempre nos planteamos, ¿esto es arte, sí o no? Bueno, yo creo que tiene que haber compromiso también por parte del artista, ¿no?, para llegar al público, lo que decía yo antes, aquí entra también la didáctica, es decir, yo como profesor, pues, por ejemplo, a mis alumnos de Corusho, el Divino Salvador, o a mis compañeros del CEU, que también les doy bastante la lata a veces con estas cosas, pues, intento, bueno, obviamente, como profesor de plástica, no instruir, pero sí comunicar, ¿no?, de la mejor manera posible qué es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no?, en el mundo del arte. El arte evoluciona como evoluciona todo en la vida, es decir, nosotros hace dos días no llevábamos un teléfono móvil con nosotros las 24 horas, ¿no?, y estábamos todo el día conectados a Internet. El arte no se puede quedar tampoco en las cavernas, no podemos volver, ¿no?, de algún modo a Atapuerca. Hay que seguir caminando y seguir, bueno, transmitiendo a la gente que las cosas cambian, también con criterio. La verdad, no todo vale, no todo son vasos medio llenos, ¿no?, como en arco, o no todo son, bueno, el traje nuevo del emperador, por decirlo de algún modo. Pues, Alberto Santos, un placer haberte tenido hoy en Más que Contar. Enhorabuena por las camisetas de las series y también por ese de LA Track que vas a exponer en verano en Los Ángeles. Enhorabuena, muy buenas noches. Muy buenas, gracias, buenas noches. Nos despedimos hoy hablando de joyas ocultas de nuestra historia. En 500 años de la Universidad de Santiago, comprenderán que se ha acumulado un importante patrimonio histórico y artístico. Pues, ahora, un convenio va a permitir planificar la conservación de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad que alberga, entre otras cosas, una de las mejores bibliotecas de España. Entramos, no puede ser de otra manera, en la Facultad de Historia. El paso del tiempo añade valor, pero también pasa factura. Así, en plena rehabilitación de su fachada, nos hemos encontrado este edificio. Forma parte del patrimonio de la Universidad. Esta es la Facultad de Geografía e Historia, que hoy nos ha mostrado algunos de sus secretos. La expulsión de los jesuitas a finales del XVIII fue el origen. Ahí nació lo que se conocía como el Templo de Minerva, un edificio neoclásico que pronto se quedó pequeño. En la segunda mitad del siglo XIX, apoyado un poco por la presencia de Montero Ríos en Madrid, que en ese momento era ministro de la Iglesia y Justicia, pues se lleva a cabo la promoción de la reforma del edificio. Inician las obras y hubo una polémica muy grande en la ciudad en contra de las obras, porque el edificio realmente era muy bonito, neoclásico, y se rompía muchísimo la estética. Y oficialmente se finalizó la obra de reforma en el 1906. Y en la inauguración del curso, en 1906-1907, se hizo ya en el emblemático Paraninfo. Aquí todo ten historia. La alfombra es una alfombra de la fábrica real de tapices. De Fenollera son os tres plafóns, os tres muráis que se ven na parte de arriba, donde aparece a representación de Minerva, que entrega os conhecementos e a sabiduría a xubatude estudiosa. Que en el momento, algunas investigacións se están apuntando a posibilidad de que se sea un espacio tamén de conhecemento masónico. Luego está la sala de lectura, que tiene una galería de 70 metros, que recuerda un poco a lo que eran las bibliotecas de los monasterios, que era donde antaño se depositaba la cultura y la sabiduría. É una das millores, non só por la súa arquitectura, por las antigüedades, sino tamén por los fondos que le va atesorando. Si pusiéramos en línea todas as estanterías da nosa biblioteca, do depósito, estaríamos falando a un millor de 5 o 5 kilómetros e medio de distancia. É unha biblioteca funcional, viva, e sobre todo unha biblioteca con sabor histórico. Un edificio con historia e lleno de historias. Unha historia que se cuenta que hai un niño momificado, que quedou encerrado despúes da remodelación, que na inauguración quedou encerrado en unha das salas de arriba e lo encontraron despúes estas salas que se cerraban con llave e se abrían 25 años despúes. E logo en a literatura costumbrista da época, por exemplo, se le llamaba el casero negro. Son sólo algunos secretos de un edificio histórico desde el que tamén podemos ver la historia de Compostela. Más historias en esta casa mañana ás 8 y media. Se quedan, como siempre, con Vía UV. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!